Hace unos días te presentamos el video de un hermoso Atlantic GLS 1985 muy original con factura de agencia, pintura y tapicería de fábrica. En esta ocasión se queda en Guadalajara con un cliente y amigo de NETMOTORS de hace más de 10 años. Muchas felicidades Doc, que disfrutes mucho tu juguete, agradecemos tu amistad, confianza y preferencia. NOSTALGIA EN 3 2, 1. Amigos y amigas amantes de los autos clásicos, antiguos y de colección, te saluda tu amigo Arturo de Lina. Lo primero que nos recibe aquí, bueno, pues es este hermoso Bocho 1973, que precisamente nos acaba de llegar, completamente restaurado, con mucha calidad y muy apegado a su esencia original, ya disponible para ti. Y aquí a un lado, bueno, pues tenemos este poderoso representante de los 60's. Dart GTS, también muy original y ya disponible también para tu colección. Y de 1969, damos un salto a 1968 con uno de los autos más consentidos de la historia, que por cierto, en el video anterior, te presentamos un miembro más joven y poderoso de la familia. Viajamos al 2009, con el último Mustang Shelby de la segunda generación de los GT500. El juguete tiene solo 16 mil kilómetros, factura de agencia, dos dueños, original de punta a punta. Si no viste el video, no te lo pierdas, aquí te dejo la liga. Nos encontramos en las instalaciones de NetMotors, contamos con más de 160 unidades, tenemos prácticamente un auto show permanente, ojalá nos puedas visitar. Si no, bueno, pues mándanos un mensaje al teléfono que te dejo aquí en pantalla y te enviamos el catálogo con muchísimo gusto. Hoy te traemos uno de los consentidos de NetMotors, un hermoso ejemplar digno representante de la primera generación, Ford Mustang 1968, y ven además su pintura está flamante, prácticamente nueva, nada como el rojo para un Mustang, ¿a poco no? Su frente, aunque es en estructura igual al 67, es único en detalles, como es el caballo corral un poco más planos. Estos cuartos en el salpicadero también se incorporaron este año, y hoy en día, ver un 68 con sus polveras originales, es muy raro. Aquí vemos otro detalle único del año, esta hermosa firma en el salpicadero, y por ahí el caballo que nos presume su gran corazón. Más adelante te lo muestro. Todas sus molduras y cromos están también prácticamente como nuevos, te los muestro a detalle, y aprovecho para mostrarte también aquí su cañuela, sus cañuelas están también en perfecto, en perfecto estado. Este año se comercializó en el convertible, el fastback, y este, mejor conocido como el hardtop, que por cierto fue el único que se comercializó aquí en nuestro país, aquí en México, si ves otra versión de este año, es importado. Estas llantas hermosas, cara blanca, tienen cero kilómetros, ahí se alcanza a notar, se las acabamos prácticamente de poner hace un par de días, y estas tapas realmente me enamoraron desde el primer momento que las vi. Otro detalle único propio del 68 son estas molduras laterales. Vamos a ver el interior, acompáñame. Lo primero que vemos son sus tapas de puerta, sus door panel impecables. Aquí vemos que, bueno, pues su manija también es propia de la versión del año. Voy a mostrarte, como siempre, sus cristales que le funcionan perfectamente. Por ahí se asoma otro hermoso juguete con ADN musculoso. Si no viste el video, por aquí te voy a dejar la liga para que más adelante regreses y lo veas. Te muestro también el cristal del copiloto. Estas puertas, obvio, son sin marco, entonces el cristal cuenta con esta moldura cromada. Se ve muy padre, su tapa está como nueva. Incluso los cristales traseros también bajan, por ahí se ve la manija. Ahorita los bajamos, se ven muy bonitos cuando están los cuatro abajo. Aquí te muestro su guantera. Bueno, pues ahí está, completa. Esa ventila no es común, nos indica que cuenta con aire acondicionado. Y otro importante accesorio con el que cuenta es su hermoso radio original. Por ahí se alcanza a ver la firma de Ford y, bueno, pues sus tapetes con el caballo grabado. Vamos a encenderlo para que lo escuches. Sonido poderoso, pero completamente stock. Estos odómetros, te lo muestro, bueno, pues recordemos que se reinician a los 100 mil. El dueño asegura que esos 11, casi 12 son de la segunda vuelta y por el estado de la tapicería y de algunos detalles, bueno, pues es muy probable. Aquí te muestro el control del aire acondicionado. Muy pocos cuentan con este equipo, lo cual nos nos dice, nos grita que era un modelo de lujo. La cubierta del tablero, dashpad, también se le conoce como dashpad. Bueno, pues también impecable. Viene también equipado con transmisión automática. Su manejo es literalmente extraordinario. Aquí quiero mostrarte a detalle la tapicería. Si tú quieres saber, conocer cómo venía una tapicería de fábrica, bueno, pues te la muestro. Por ahí se asoman también sus cinturones. Porque luego también, bueno, se ponen muy creativos cuando están restaurando un auto, un auto clásico, un auto antiguo. Y bueno, pues este está totalmente apegado al original. Su cielo también es el de fábrica. Por ahí se ven sus viseras. Y qué decir del volante, nada más qué precioso. El tablero, como lo comenté en el video anterior, justo en este se basaron para el diseño del Mustang Retro. Aquí te muestro también sus pedales. Un diseño único de la época. Me gustan muchísimo esos detalles en cromo. Ve su alfombra. Pedazo de historia con 55 años. Muy pocos, muy pocos ya con este trato. Y bueno, pues te muestro el panorama general de este pedazo de historia de 55 años. Nada como lo dije en un inicio, nada como un Mustang rojo con interior negro. Por ahí están sus hules, empaques, cañuelas, también en excelentes condiciones. Ve nada más qué precioso está. De una vez tomo las llaves para mostrarte más adelante la parte de la cajuela. Y bueno, pues si tienes un auto antiguo y lo quieres vender, llámanos desde cualquier parte del país. Tenemos 27 años de experiencia. Aquí te dejo el teléfono de Arge. Ella es la encargada para que platiques con ella, afinen detalles. Y bueno, pues estamos ante el creador de la categoría Pony, el papá de los pollitos. Aquí se asoma uno de ellos precisamente. Y bueno, pues en respuesta General Motors lanzó también el famosísimo Camaro. Dodge lanzó a las leyendas Charger, Challenger. Fue una gran batalla, una gran época. Y bueno, pues aquí te muestro el tema de los cuartos que te comentaban los salpicaderos. Nace en 1968 por regulaciones del gobierno y eso aplicó para todas las marcas. Aquí vemos un detalle de los más emblemáticos del Ford Mustang, sin duda. Son estas calaveras de tres barras. Sello que sigue vigente hasta nuestros días. Aquí vemos también su tolva con resaque para sus dos colillas. Se ve, se ve deportivo el toque. Y bueno, pues también cuenta con su llave original. Te la muestro. A ver si se alcanza a enfocar. Ahí está. Son pequeños detalles que suman, que enamoran. Como ese tapete original de agencia de fábrica. Así salieron con ese tapete de vinil. Aquí vemos, bueno, pues su cajuela muy sana. Ahí se ve su empaque. Te lo muestro a detalle. Es un empaque que, bueno, pues todavía tenemos empaques para rato. El Mustang está listo para que lo disfrutes. Y llegamos a la parte que muchos sé que están esperando, el precio. El precio de este pedazo de historia de 55 años es de 585 mil pesos. El envío, si lo apartas antes del sábado 11 de marzo, corre por cuenta de Net Motors a las principales ciudades de México. También tenemos envíos a Estados Unidos. Lo puedes apartar con solo el 10%. Aquí te dejo en pantalla el teléfono de mi hermano Ciel para que afines detalles con él. Te recuerdo que te llevas por escrito un certificado del retorno del 100% de tu inversión. Tú disfruta tu juguete el tiempo que quieras. Y bueno, pues dicen que recordar es volver a vivir. ¿Qué ocurría en 1968 cuando este hermoso Ford Mustang estaba en la agencia esperando a su primer dueño? Bueno, pues lamentablemente lo primero que se me viene a la mente ese año es lo ocurrido en Tlatelolco. Aquella intervención del ejército en contra de manifestantes, estudiantes en su mayoría de la UNAM. Y ese año también estaba con todo la guerra también por allá en Vietnam. Y bueno, pues en datos más agradables comienza el programa en familia con Chabelo. Levante la mano y comenta si fuiste uno de los que se levantaba el domingo temprano a ver el programa. Yo fui uno de ellos y la verdad, pues no me da no me da pena decirlo. Al contrario, fue fue una época muy padre. Ese año la banda británica de los Beatles estaba también en pleno apogeo. Ve nada más que preciosa estampa. Y en contraste a nuestro país, bueno, pues con lo que ocurrió en Tlatelolco el 12 de octubre, para ser exactos, en Ciudad de México se inauguraron los Juegos Olímpicos. Vamos a ver cuál es el corazón, qué es lo que mueve a este hermoso Mustang. Bueno, pues nos recibe su motor original 289 con su color azul Ford. Aquí vemos el compresor del aire acondicionado. Por ahí se asoma también su depósito de la dirección hidráulica. Ahí están sus frenos de poder también. Y bueno, pues todo esto acompañado, como ya vimos, de una transmisión automática. Todo es apegado al original. Todo está listo para que lo disfrutes. Funciona perfectamente. Por ahí vemos su su barra que le llaman barra Monte Carlo para darle un poco más de estabilidad. Este detalle también a mí me gusta mucho. Conserva sus tornillos originales y bueno, pues muchas veces hasta los pintan. Entonces aquí vemos que se cuidaron todos los detalles. ¿Y cuáles son las cinco cosas que más me gustaron? Bueno, pues la primera que se trata de un Mustang de primera generación, el 68 en especial, me gusta muchísimo. Su color, su pintura flamante y la combinación, como ya les comenté, con el interior negro. Su interior, de hecho, me gusta muchísimo. Se conserva con una esencia muy original. Sus rines y polveras, bueno, me enamoraron, como les comenté, desde un inicio, con esa llanta cara blanca. Su mecánica original y su manejo. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? Y bueno, pues ¿qué le haría? Nada. Absolutamente nada. Disfrutarlo. Y bueno, pues no me resta más que darte las gracias infinitas por llegar a esta parte del video. La próxima cita la tenemos mañana en nuestro ya tradicional video de los domingos. Y todavía no te vayas, vamos a dar una vuelta. ¡Acompáñame! ¡Pues lo que más te gustó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!